Ave María Purísima, bueno, ahora vamos a ver un momento muy crucial que se va a referir al Congreso de Toledo de 1970. A principios del año de 1970 surge un cambio trascendental en la vida de la Madre Mercedes de Jesús Ejido, ya que el día 23 de enero fue elegida abadesa y como era consciente de que era la abanderada del movimiento de renovación, buscó orientación y consejo al jesuita José Ramón Vidagor, para quien, respondiendo a su petición, escribiría las luces y sequedades que había tenido desde la visión de las vías. Tras la lectura de este escrito, fue el jesuita el primero de sus consejeros que le confirmaría el origen divino de la misión recibida, así como el sentido de la visión de las vías. También surgió otro acontecimiento que significaría un giro decisivo en el movimiento de renovación, respecto a la dirección que hasta entonces se había seguido. Se asiste ahora a una confusa danza de documentos, cuya finalidad última no era otra cosa que conservar la tradición franciscana en el carisma concepcionista, aunque recogiendo matices peculiares de este último. El día 7 de abril de 1970, el ministro general de los franciscanos mandó una circular para revisar el esbozo de constituciones, preparados para las clarizas a cuya luz y a la vez pudieran determinar mejor los rasgos peculiares de su carisma. Deberían remitir las conclusiones de este estudio, sus sugerencias y propuestas antes del día 15 de septiembre, en la Casa Madre de Toledo. Esta circular se convocaba para que se diese un consejo al delegado, no para que las monjas debatiesen en torno a su carisma, y por que se trabajaría no sólo las aportaciones solicitadas por el ministro general a los monasterios concepcionistas, sino sobre un documento muy extenso que previamente había sido remitido el 11 de febrero de 1970. El hecho fue que el documento definitivo que se presentó a la Asamblea de Toledo está impregnado de un hondo saber franciscano. Al informar de las fuentes en las que se había servido para su redacción el padre Larrañaga, la Sagrada Escritura, los documentos conciliares, textos de Beatriz de Silva, la regla entonces ya vigente y los escritos de San Francisco, este último ocupaba la centralidad, pues era aquel en cuyo espíritu se basaba de hecho la regla y el cuyo nombre también hacen las concepcionistas su profesión religiosa. La inquietud provocó a muchos monasterios tanto por el texto de las futuras constituciones generales como por el procedimiento adoptado para la importante reunión intelectual de Toledo. Puede seguirse en la abundante correspondencia que se generó en el monasterio de Alcázar. El contenido común expresó el temor de que dada la influencia de la sensibilidad franciscana en las asistentes del Congreso de Toledo, las nuevas constituciones no reflejasen el primitivo carisma concepcionista. La respuesta de Sor Mercedes de Jesús Ejido a una carta de una abadesa de la orden contesta, en esta hora que nos mandan volver a la primitiva inspiración de la orden y que desea la iglesia que se purifiquen las órdenes de elementos extraños, precisamente ahora nos dan a San Francisco como fundador, no siendo cierto que lo fue. Por su parte, Sor Mercedes hizo saber que el monasterio de Alcázar no aceptaría un texto de considerarse lo nuclear, concepcionista como una simple devoción a la inmaculada concepción dentro de la forma de vida franciscana como una base para la elaboración de unas futuras constituciones generales y que por el contrario seguiría trabajando para recuperar el sentido original de la orden. Pero ya que con la reunión se iba a tratar el carisma concepcionista, pedía en el Congreso 1. Que se les reconociese el título verdadero, monjas de la orden de la inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María y se suprimiese el nombre de franciscanas. 2. Que su espiritualidad específica no se debía a San Francisco, sino a la beata Beatriz de Silva, su auténtica fundadora. 3. Por eso reclamaba que para las nuevas constituciones generales, para ellas, se presidiese definitivamente de San Francisco y se remitiese exclusivamente a Santa Beatriz de Silva. 4. Que dado su carisma y espiritualidad, son específicamente marianos, no podían ser consideradas como una rama de la familia franciscana, ya que no nacieron de San Francisco, sino de Beatriz de Silva, en una dirección inmaculista vivida dentro del monacato, en la regla del cister. 5. En las presentes circunstancias, sentía urgentemente la necesidad de despertar el propio carisma que reconocemos sinceramente, distinto al de San Francisco. 6. Si la iglesia reconocía que eran los fundadores los que recibían directamente de Dios la inspiración y el espíritu que da vida a la nueva institución, esto correspondía en la orden concepcionista a su única fundadora, Beatriz de Silva. Así como ella fue la causa eficiente de la orden, debería ser también su causa ejemplar, tal como la reconoció en la burla fundacional. 6. Que Beatriz de Silva fuera devota de San Francisco no significase que fuese esta devoción la que transmisió en su obra, sino el carisma inmaculista mariano. Como reconocimiento de su especificidad, pedía también se les reconociese su autonomía, así como ritual ceremonial y breviario propio, y que en su fórmula de profesión se suprimiese la referida a San Francisco. 7. Como se puede ver, la comprensión de Sor Mercedes estaba bastante definida. Su comprensión de la originalidad del carisma de Beatriz de Silva también iba tomando perfiles cada vez más definidos, lo que no iba a dejar de tener consecuencias. 7. Alcázar no estuvo presente en la decisiva reunión que se inició el 4 de octubre de 1970. A juzgar por las actas quedó claro que en el silencio de la corriente concepcionista neta y prevaleció la corriente seráfica. De hecho, aunque se reconocía que su fundadora fue Beatriz de Silva, quedó reafirmado el franciscanismo de las concepcionistas desde sus orígenes y se estableció una más íntima vinculación con la orden de San Francisco. El franciscanismo se llevó hasta su inclusión en el título oficial que a partir de entonces se les daría Monjas Franciscanas de la Orden de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Más tarde, se alteraría este título por el de la Orden de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María Concepcionistas Franciscanas. También se introdujo en el escudo de la Orden Concepcionista una referencia franciscana que antes no existía. Obviamente, este resultado no satisfizo a la corriente concepcionista, la cual considerando a Sor Mercedes como la abanderada de la misma, se volvió a ella, solicitándole a Yara el modo de continuar con el movimiento de la Vuelta a las Fuentes. Pues bueno, vamos a ver que el signo que aumentaron en nuestro escudo fue la cruz que ponen con la mano de San Francisco y la de nuestro Señor Jesucristo con los nudos de su cuerda y que en algunos monasterios, o bueno, en la mayoría de los que se consideran franciscanos, pues los siguen conservando, ¿verdad? Pero bueno, no te pierdas la parte 2 que veremos mañana. Dios te bendiga.